Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos Pero cuando pensamos que era todo risas con Alexis Sánchez El Niño Maravilla se quejó en su llegada al Olympique de Marsella Dijo que acá en Chile había un sector sobre todo de la prensa Que no lo valoraba como correspondía Que no le daba el lugar en la historia que se merecía el Niño Maravilla Así que de eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día Y por eso lo invitamos a que participen con el hashtag Prensa Fútbol ¿Qué lugar tiene Alexis Sánchez en la historia del fútbol chileno? De eso y mucho más vamos a estar hablando hoy día con Niño Nuevo en los controles ¿Cómo estás Rodri? Bienvenido a este nuevo Prensa Fútbol en Radio Z Bien, pues Guaja, bien, bien Oye Piratini Piratini yo creo que sigue festejando su cumpleaños Me parece, ¿ah? Se nos quedó dormido Piratini, algo le pasó Algo le tiene que haber pasado Pero sabés que me parece que también tiene que ver con la campaña de la católica Por eso anda así medio escondido No quiere aparecer mucho Sí, porque está ilusionado con el pentacampeonato Dijo este año somos pentacampeones Y lo dijo A principio de año nos basureaba Decían, no, si la católica no tiene rival en Chile Después se fue el pelado Paulucci Empezó a tiritarle un poquito la pera Y llegó Ariel Holland Y dijeron que ahora va a cambiar todo Oye, dijo, no, ahora alcanzamos a Colo Colo con Holland Y con los refuerzos Y está sonando este Pinares que no sé qué Que viene el Guaso No, teníamos tremendo equipo Con Holland, no Oye, pero le iban a pisar los talones a Colo Colo En tres partidos, según él Sí Y no solo Piratini Hubo otros comentaristas también Que a Colo Colo le iban a empezar a tiritar las piernas Las piernas con la llegada de Holland Hubo varios que se entusiasmaron más de la cuenta Y finalmente con Holland Más de lo mismo en esta católica Que hoy día abre la fecha Anto Higgins de Rancagua a las 20 y 15 horas Y eso lo vamos a estar comentando Ahí más adelante en este Prensa Fútbol en Radio Z Capítulo 299 Que como siempre lo hacemos Rodri Con la compañía de PF Alimentos Receta del Abuelo Los productos más sabrosos ahí Que nos acompañan todos los martes y jueves Y también Polla Gol Y Polla Experto Que nos permiten ahí Apostar y ganar luquitas Como cada martes y jueves Empecemos analizando Rodri Lo que fue la llegada de Alexis Sánchez a este Olympique de Marsella Porque nosotros nos despedimos el día martes Con ya la confirmación de Alexis Sánchez Pero nos perdimos la llegada a Francia Porque ese día llegó Alexis Sánchez a Francia Llegó como ídolo Lo esperaron en el aeropuerto Habían 5000 hinchas Esperándolo en el aeropuerto ahí De Marsella Lo esperaron con bengalas Con fuego artificial El jefe de la barra Tuvo que empezar a calmar la situación Porque no podían tirar fuego artificial Porque si estaban al lado del aeropuerto Entonces empezaron a asustar todos El niño maravilla que corrió Lo abrazaron Lo apretujaron Los guardias lo contuvieron Cuando trastabilló un poquito Cuando iba corriendo con los hinchas Me asusté yo Me pensé que se iba a lesionar De chayita en el Marsella ¿Lo viste? Parecía que se le iba a lesionar Alexis Sánchez Ahí sí que hubiera sido Ahí hubiera estado Muy mala suerte Para el niño maravilla Pero afortunadamente Los guardias lo afirmaron De buena manera Y pudo seguir ahí su carrera Saludando a los hinchas Y seguir ahí feliz En este recibimiento Que le dieron En el Marsella En el Olympique de Marsella Ahí con Alexis Sánchez Ya como figura estelar Del Olympique de Marsella Que llega ahí Con un contrato Por dos temporadas Va a recibir un sueldo De 3 millones de euros anuales Y Alexis Sánchez Ídolo y figura En el Olympique de Marsella Un ídolo Que se hizo esperar Igual que otra figura Que es la que tenemos acá En Prensa Fútbol En Radio Z Que puede entrar En cualquier momento Le damos la bienvenida También a nuestro compañero Carlos Peratini ¿Cómo estáis Carlos? Bienvenido a este Prensa Fútbol En Radio Z Uy a Guajas Me tenían en la banca Ni de nuevo Me tenían en la banca Oye, sí No caché que está No me apareció Como ese Pop-up Que aparece cuando Hay alguien nuevo Y me quedaste Como por debajito De la mesa Sí, está Y los chaquetes Yo te defendí Estaba más cortado Que Marcos Volaban con los bolos Con eso te lo ybo todo Me sentí así Oye Carlos Estábamos analizando La llegada Alexis Sánchez Al Olympique de Marsella Invitamos a la gente También a participar Con el hashtag Prensa Fútbol Que nos digan ¿Qué lugares la historia Tiene Alexis Sánchez En el fútbol chileno? Pensando que Alexis Se quejó un poquito ahí Que no se le valoraba mucho Como correspondía Pero partamos analizando Primero que nada Lo que fue este recibimiento Esta presentación De Alexis Sánchez Que yo le decía A Rodri Que conversamos el día martes Cuando sabíamos Que llegaba al Marsella Pero Nos perdimos la llegada Que fue multitudinaria 5 mil hinchas Esperándolo Un recibimiento Que yo le decía Yo me acordé A las imágenes Que uno ha visto Cuando presentaron A Maradona en el Napoli Obviamente guardando Las proporciones Que Maradona Ya era un estadio Con 80 mil personas Para verlo dominar Un par de Un par de Un par de dominadas Ahí en la cancha Pero Siento que el fervor Que hubo por Alexis Fue muy similar A ese tipo de presentación Así ¿Cómo lo viste tú, Carlos? Contento Porque lo vi a él Contento Yo noté Un Alexis Sánchez Que A ver Yo siempre he creído Que Alexis Sánchez Para que rinda Tiene que sentirse querido Tiene que sentirse importante Es un jugador De Es un talento De afectos Y siento que El recibimiento Que le dieron Los TikTok Que le hicieron Y ese cuando se ha vuelto Y va subiendo la cámara Y está El expectante Y todo Me dio la sensación Como de que De que llegó A un lugar Donde lo van a querer Como cuando llegó A la Arsenal Lo quieren No es Uno más Es Alexis Sánchez Es como cuando llega A la selección El problema Es que la selección De repente Es el Aima Pero 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 es un jugador Que lo quieren ¿Cachai? Que la gente del Marsella Está orgullosa De tener a Alexis Sánchez Con sus colores Con su Con su escudo Y Y creo que va a ser Una bonita temporada Para Alexis Sánchez De partida Va a tapar la boca En sus declaraciones Dijo que le daba gusto Llegar a un grande De Europa Como los grandes Que había pasado Como el Barcelona Y el Arsenal Y el Manchester United En ningún momento Nombró al Inter de Milán Está bien Está bien Bien basureado Ahí al Inter de Milán Que trataron mal A nuestro Alexis Lo trataron mal Ojalá ¿Sabes cómo se llama Es un buen chilenos? De Champions Que en el Inter Ojalá Yo iba manejando Me acuerdo perfectamente Iba en una rotonda Escuchando las declaraciones Y decía Ojalá que en el grupo La Champions Le toque con el Inter Porque Alexis Sánchez De esos jugadores De revancha Es el cabro chico picota El que si no le sale Es el típico cabro chico De barrio Que si no le salen las cosas A agarrar la pelota Se va para la casa Y lo acusa con la mamá Porque le gusta tanto Que no soporta perder No soporta fracasar Ni soporta que Lo ningune Más aún Cuando Él Y muchos Muchos Considerábamos que Estaba siendo Menospreciado En el Inter de Milán Yo por eso Quería que se fuera Tenía que salir Del Inter de Milán Ahí no lo valoraron Nunca Alexis Sánchez Como se merece La calidad que tiene Y lo decisivo Que fue para el Inter de Milán El otro día con Rodri Analizamos las estadísticas De Alexis Sánchez Y tenía Tremendas Estadísticas También jugando Por el Inter de Milán En los pocos minutos Que lo ocuparon Entonces Seguir ahí Esperando que un técnico Que para mí Es de segundo orden Como Simone Inzaghi Lo empezara a valorar Como corresponde Me parece Me parece que Era Era innecesario Para la carrera Alexis Sánchez Está bien Que dé un salto a Francia No es la mejor liga de Europa Está dentro del top 5 De ligas de Europa Pero Llega un equipo Que ya vemos Que la gente lo quiere El club lo quiere El técnico lo quiere El presidente Confesó en la conferencia De presentación Que lo viene mosqueando Hace tiempo Y que quería tener Alexis Sánchez Eso es lo que necesita Alexis Eso es lo que necesita Vidal también En el Flamengo Sentirse querido Arropado Y que son importantes Que son las figuras O figuras muy importantes Dentro de los equipos Y no actores secundarios Como venían siendo En el último tiempo Absolutamente Y eso yo creo Que a Alexis Sánchez Le va a hacer bien Y creo que va a tener Una muy buena temporada Si Comparto contigo Carlos Pegatini Creo que va a tener Una muy buena temporada Vamos leyendo a la gente Con el hashtag PrensaFútbol Que está Muy pero muy activo Respecto a esto Que lugar le damos Ahí a Alexis Sánchez En la historia Del fútbol chileno Por ejemplo Acá El Team Radio Z Como siempre Remando con nosotros También como cada martes Jueves En estos 299 capítulos Pierodía nos dice Hola capos Carlos Gutiérrez dice Que diga Alexis Que en Europa Lo quieren más que en Chile Ayer mismo En el programa deportivo En el cable Dijeron que cuando Alexis Al primer día Al llegar a Manchester En el entrenamiento Dijo que quería volver Al Arsenal Y la prensa europea Lo descuartizó Nos dice Carlos Gutiérrez Eduardo Tatamachín Nos dice Alexis tiene que estar En el Olimpo Junto a Don Elías Eladio Chamaco Carlos Humberto Y el Zapito Lins También por acá También acá Jan17 Nos dice Ese era Felicevic Hablando a través de Alexis Respecto a las quejas De Alexis Sánchez Que no es valorado acá En el medio chileno Cristian DJ Muñoz Nos dice Como futbolista Top 5 Como deportista En la cúspide Ahí puede compartir El sitial Con Don Elías Mazú Y Fernando González Mira Lo ponen ahí En lo alto Como deportistas También por acá Nos dice Tatamachín Don Guajaremos algo Para celebrar los 300 capítulos El comité creativo También ahí está Preparando algo Para que hagamos algo Alguna sorpresa En el capítulo 300 De Prensa Fútbol En Radio Z Por acá dice Que Alexis y Arturo Lo mejor que pueden hacer Es jugar callado Y mostrar lo talentosos Que son Por algo jugaron En grandes equipos europeos Nos dicen también Con el hashtag Prensa Fútbol Ahí lo estamos leyendo A todos que están Muy pero muy entusiasmados Respecto a este Alexis Sánchez Que llega Al Olympique de Marsella En calidad De ídolo ¿Te parece Carlos? ¿Te parece niño nuevo? ¿Qué escuchemos? También lo que fueron Las palabras de Alexis Sánchez A su llegada Al Olympique de Marsella En su presentación ¿Dónde va a ocupar La camiseta 70? Que decía Porque la eligió Que es una mezcla Del 7 que ha ocupado Habitualmente Y el 10 que ocupaba Cuando era niño Nos decía Alexis Sánchez Así que Va a tener la camiseta 70 En este Olympique de Marsella Que tiene contrato Ahí vigente Hasta el 30 de junio Del 2024 Pero lo principal Va a competir En la Liga 1 De Francia Va a competir En Champions Y también Tiene el respeto Y cariño Ahí de los hinchas Y también del club Lo que no le pasaba Ahí en el Inter de Milán Escuchamos a Alexis Sánchez Y seguimos con más Prensa Fútbol En Radio Z Bueno, la afición de ayer Muy feliz La verdad que Me sorprendieron Creo que Aman a este club Creo que se ve una pasión Y espero demostrar En el campo de juego Que es lo mío Y hacerlo de la mejor forma Y después lo personal Y lo físico Me he estado entrenando En Milano Estaba entrenando Con el Inter allá Y físicamente Me siento bien Me falta ajustar Algunos detalles De jugar fútbol De tener más Más contraste Con el balón Pero físicamente Me siento bien En la posición Que me gusta jugar a mí Creo que La adaptación Que he tenido En mi carrera He jugado de nueve Por derecho O izquierda Con dos arriba Y yo atrás Y me puedo adaptar A cualquier forma de juego Porque lo he aprendido Con la experiencia De mi carrera Ahí estaba Alexis Sánchez El goleador histórico De la selección Chilena Que llega Al Olympique De Marsella Donde sabemos Que tiene lugar También Porque el Marsella Juega Con un solo delantero Con dos Que vienen Un poquito más atrás Moviéndose detrás Del centro delantero Me parece que tiene lugar Carlos Peratín En este Marsella Ese va a ser supuesto Ese va a ser supuesto Ese va a ser supuesto Ahí detrás Del centro delantero Moviéndose por derecha Por izquierda Y dónde mejor Ha rendido Alexis Sánchez En el último tiempo No lo pensemos En el puntero Que era en el Arsenal No Ya no pensaban Alexis Sánchez El que encara Agarrar la pelota En la mitad de la cancha Se lo lleva todo A Ponte Gambeta En diagonal O hacia el banderín Del córner Alexis Sánchez Es un futbolista Que evolucionó Como lo hizo Marcelo Salas Que ya no tiene La velocidad de antes Pero si tiene El futbol Tiene la técnica Y tiene la visión De juego Para poder Habilitar Para poder Disparar Desde fuera del área Va a poder sacarse Un par de jugadores Dentro Dentro De los últimos 30 metros Yo creo Y tengo Y tengo la impresión De que Se sorprendió Con lo que Como lo recibieron Y Y ese Sí Y ese es un aliciente Gigantesco Para Alexis Sánchez Porque Pasó por Las mejores ligas Del mundo O sea A Alexis Sánchez Solamente le faltó Alemania Como Arturo Vidal Inglaterra Pasaron por Las 5 No, Arturo Vidal Le faltó Inglaterra Y le faltó Francia Francia Ahora tenemos Que levantar a Francia Porque antes decíamos Las 4 mejores ligas De Europa Pero ahora Francia es la mejor De las mejores Porque está nuestro Alexis Top 1 Pero es que El orden es súper claro Es que Para mí Para mí La mejor liga de Europa Es Inglaterra La segunda mejor liga Y aquí me van a tratar De cualquier Pero para mí Es Portugal A ver Cortemos el zoom Niño nuevo Yo creo que Tenéis que sacarlo de nuevo Como no lo hay Por algo no lo habéis dejado Entrar Portugal Portugal ¿Sabéis por qué? Por el nivel de competencia Porque en España En España Aparte Mira El último equipo No campeón Que no sea el Real Madrid Y el Barcelona Y que se les metió El Atlético Del Cholo Simeone Fue el Deportivo La Coruña Por allá Por allá Por el 95 96 96 Una cosa así En Francia Se te meten Dos equipos Que te pelea El Mónaco El Paris Saint Germain El Marsella Y de repente Se mete el Montpellier De repente Se mete el Lyon Pero siempre son Como hegemonías Muy largas En España En Italia Bueno La Juventus Y el Inter Se han llenado de gloria En los últimos años Se le metió el Milan Pero Claro Pero no Pero no hay competencia Competir por los segundos lugares Entonces Eso no me gusta Como Es como si jugáramos Un experto A principio de año Y probablemente El Paris Saint Germain Por campeón de la temporada Va a pagar un peso 10 Es más Inglaterra Yo espero Que no vaya para allá Porque el City Está marcando Muchas diferencias En el último tiempo Y veo al Liga Porque era un poco Tapacalla Pero Pero en cambio En Portugal Tienes cuatro equipos Que te pueden pelear Perfectamente Sí Pero ahí sí que Crepo un poco contigo Carlos Porque Portugal No puede estar metido En la elite Del fútbol europeo Portugal No Pero el nivel De competitividad interna Competitividad interna Claro El nivel de competitividad interna Pero si lo llevamos a eso Podemos decir No sé La Liga chilena En este momento Es más competitiva Que cualquier otra Porque tenía cinco equipos Muy cerca de Colo Colo No sé Entonces me parece que no Yo creo que hay que evaluarlo Por el nivel de figura El nivel de trascendencia Por el nivel de título Internacional Pero yo no hablo Por el nivel de competitividad interna O sea Esa te la doy Pero ahí Pero igual sigue estando Un escalón abajo De estos cinco Que nombramos A lo mejor le puede pelear A Francia Por ahí un poquito En cuanto a Trascendencia A nivel europeo Pero en Francia Tenía a los principales Jugadores del mundo Ahora está Messi Neymar Tenía Mbappé Tenía el mismo Alexi O sea Futbolista que se han fallado Ninguno de ellos Se iría a Portugal En este momento No Ni siquiera Cristiano Que no lo quiere nada En el Manchester United Viste Que lo tienen cortado Los compañeros Que se vayan Va a ir al esporte Se irá al esporte En el esporte Va a ir al esporte En el esporte No pero A lo que voy Es que cuando parte La temporada Mira Candidato en España Real Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona Y Real Madrid Quiere sacar De la pelea De Barcelona Acusándolo Del fair play financiero Listo Candidato En Francia Inmensamente Candidato Al Paris Saint Germain Cuatro equipos En una segunda línea Y el Marsella Ahora El Marsella Campeón de todo Campeón de todo Italia Van a ser los mismos tres La Juventus El Milan El Inter No hay otro equipo Que se le pueda meter Por ahí De repente El Nápoles Pero para de contar Y en Portugal Portugal Tiene cuatro equipos Benfica Sporting El Porto Y el año pasado Y se metió La otra vez En Braga Y tenéis cuatro equipos Que Pero siguen siendo Igual tres Y son los mismos De siempre O sea Ya también Es un ranazo Pero Pero ya Te la doy Ahí que viene En un segundo Dejémoslo Destacito De este top five De Liga Europea Que son Inglaterra España Alemania Italia Y nuestro querido Francia También donde Alexis Sánchez Pero también Lo que es También ahí La pregunta Del día Carlos ¿Qué lugar Tiene Patria Alexis Sánchez En la historia Del fútbol chileno? ¿Dónde lo ubicáis Alexis Sánchez? Porque Alexis Siente como que No está muy valorado Por algún sector De la prensa Yo siento Que Alex Está muy bien valorado Dentro del medio Futbolístico chileno Dentro de los hinchas Y si alguna vez Se le criticó Es porque jugó mal Porque no lo hizo bien Tampoco le podéis decir Que todo está bien Para mí Alexis Sánchez Está dentro Del top 10 De la historia Del fútbol chileno Totalmente Totalmente Para mí Alexis Sánchez Es de los futbolistas Más trascendentales Y que está En el once ideal Del fútbol chileno O sea Compartiendo Compartiendo La ofensiva Por el sector Derecho Leonel por el izquierdo Y Marcelo Por el centro Ya Pero ahí Mira Tendríamos que jugar Con cuatro delanteros Porque no podéis Dejar afuera Carlos Caceli Es que podéis Dejar afuera Carlos Caceli Es que podéis Porque Caceli No A ver Es que ya tenemos Chuliadores de penales Con los que tenemos Entonces Si querías armar El equipo De todos los tiempos De la selección chilena Te van a quedar Futbolistas Te van a quedar Futbolistas fuera Y en algunos puestos Te va a costar Más encontrar Pero para mí O sea Como nueve Como nueve Carlos Caceli Era muy bueno Pero por lo completo Es mucho más Marcelo Sala Caceli A ver Aquí Mira Para mí De los nueve Históricos de la selección chilena Te pongo los cuatro Primero Te pongo Marcelo Sala Carlos Humberto Caceli Iván Zamorano Carlos Campos Sí Está bien Los cuatro Está bien Los cuatro Ahora La ventaja es que Carlos Caceli Empezó como un puntero derecho Y después termina siendo también Un centro delantero Cuando fue perdiendo velocidad Terminó ahí Centralizado el gerente Pero bueno Alexis Sánchez Independiente de eso Que esté o no esté En este equipo ideal Que estamos armando Está entre los grandes De la historia del fútbol chileno Me parece que es indiscutido A lo mejor A lo mejor Alexis Sánchez Donde pone el foco Es donde muchas veces Uno dice Que se habla más De Arturo Vidal Que se menciona más A Arturo Vidal Como el futbolista más importante De esta generación dorada Y a lo mejor Por ahí Viene esa molestia De Alexis Sánchez Porque Alexis Sánchez Tú te acordás De las entrevistas Que dio cuando apareció En el fútbol ¿Qué es lo que quería? Quería ser el mejor Futbolista chileno En la historia Decía Si en Brasil está Belés En Argentina está Maradona Quiero que en Chile Sea Alexis Sánchez Y claro Alexis Sánchez Ha hecho una carrera Extraordinaria A nivel internacional En la selección chilena Bicampeón de América Nadie se va a olvidar Del penal Que le dio el primer título A Chile Acá en la Copa América Contra Argentina En esa definición En el nacional Pero no sé Si tú puedes decir Alexis Sánchez Mejor en la historia De Chile Ahí siento que Por ahí puede venir El resquemor de Alexis Con cierto sector De la prensa Me carga comparar Me carga Odio las comparaciones Porque además Son posiciones diferentes Pero para mí Alexis Sánchez Más trascendental En la selección chilena De la historia Mira 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 Por todo lo Porque A ver Búsquenme Porque si queremos mirarlo En lo integral Alexis Sánchez Nunca estuvo metido En un problema En la selección chilena Alexis Sánchez Siempre estuvo A disposición De la selección chilena Alexis Sánchez Es el goleador histórico El que más partidos Tiene en la selección chilena Y por ende Claro Es menos mediático Es menos mediático Porque no tiene La entrevista Alexis Sánchez Fue el mejor jugador De la Copa Centenario Recordemos eso A Alexis Sánchez Le entregaron El balón de oro Al mejor futbolista De la Copa Centenario Para mí Para mí Alexis Sánchez Es mucho más Trascendental Que Arturo Vidal En la selección chilena Mira Mira Si Se puede Se puede Se puede Se puede valorar De esa forma Y ha sido mucho más decisivo En ciertos momentos De la selección Sobre todo En los momentos De título En los momentos Importantes No sé En la Copa del Mundo De Brasil 2014 También donde Alexis También jugó Muy bien Esa Copa del Mundo Y Vidal Llegó a media máquina Pero Pero también No hay que dejar de lado Lo de Arturo Vidal Que siento que Vidal y Alex A lo mejor no destacan tanto Como cuando uno mira Para atrás y dice Elías Figueroa Era el rey de Chile En los 70 Después apareció Carlos Caselli Después Iván Zamorano Después Marcelo Sala Y tú miras y ahora Y tú decís La generación actual O la generación dorada No brilla uno solo Brilla un conjunto Y yo creo que por ahí también Va ese Menos reconocimiento O el reconocimiento Que esperaría Alexis Sánchez Porque tú decís Generación dorada Bravo Medel Arangui Marcelo Díaz Alexis Sánchez Arturo Vidal Eduardo Vargas Esa es la generación dorada Francia 98 Zamorano Sala Eran los valores Claro Pero la generación dorada Cuando logró título Era por un equipo No estaba Alexis Le ganaste a Argentina En el camino Cuando estaba Marcelo Bielsa Arturo Vidal jugó Cojo el Mundial de Brasil 2014 Lo sacaba En ciertos partidos Y no pasaba nada O sea Tampoco cambiaba el equipo Ni se resentía Entonces Por ahí también va esa diferencia Si tú lo comparas Con el mismo Francia 98 Sala Zamorano Y el resto Acá no Acá eran 8-9 de primer nivel Y faltaba uno de esos 8 Y el equipo seguía funcionando Es más Yo siempre he tenido la teoría Que si Chile en 2014 Hubiese tenido a Marcelo Sala De centro delantero Era campeón del mundo Ahora si mi abuelita Tuve la rueda Por ese nivel de equipo Con un pepero Como era Sala Le faltaba un goleador A la selección Le faltaba un goleador Así Marcelo Sala Si era hecho millonario Con Alexis Sánchez Con Jorge Valdía Jugando El Marcelo Sala Con los centros Salas Tomas Bola Sala Esos 6 Es el pollo para mí Nos dice Carlos Gutiérrez Con el hashtag Prensafútbol También comentando acá Respecto al lugar histórico Que tiene Alexis Sánchez En el fútbol chileno Y también la gente Opina en las redes sociales Porque les dejamos Plantear esa pregunta También En el Instagram De Prensafútbol Y la gente también Opinó respecto ahí A el peso histórico de Alexis Sánchez En el fútbol chileno Carlos Piratini ¿Qué es lo que dice la gente? Por acá dice Heinz Esker Dice, una máquina, uno de los mejores futbolistas De la historia del país Fabián Nicolás dice, el mejor Alexis Ídolo, quien sacó el nombre de Chile a flote En Europa, nos dice por acá también Por acá Mati Peralta dice, Alexis, el mejor de todos los tiempos Sin duda, nos dicen por acá No, ahí yo creo que ya se fue Un poquito ahí, embolada Pablo Aguirre, dice, goleador histórico ¿Qué más grande que eso en la selección chilena? Vicente Andrés, top 3 fácil Grande, Alexis dice, J. Pablo DMSL también dice acá Comentando con nosotros respecto Al lugar histórico que le podemos entregar Alexis Sánchez en el fútbol chileno Carlos Piratini O sea, para mí Hay dos que están por sobre La media Hay dos que están por sobre Muchos Leónel y Elías Para mí el 1 y el 2 De la historia del fútbol chileno Y de ahí podemos De la generación dorada Sacar a un grupo de 4 o 5 Y después viene Viene el resto Pero Y del mundial del 62 También podemos sacar a 4 o 5 más Si no tenemos mucho tampoco Si la selección chilena de todos los tiempos Si la selección chilena de todos los tiempos Se hace con 3 generaciones La del 62 La del La del 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 62 74 Y 2014 Y por ahí le metía a Marcelo Sala Y listo Porque Zamorano Para mí Zamorano no llega Al nivel De Aquí es muy personal Pero Zamorano para mí No llega Al once Extraordinario jugador Fundamental Abrió las puertas Para el deporte Para el fútbol chileno En España Campeón con el Real Madrid Todo lo que quieran Todo lo que quieran Pero Hablando netamente De la selección chilena Sala estuvo en los peores momentos De la selección chilena Alexis Sánchez Estuvo cuando se le necesitó Elías Figueroa Para qué decir Que puso el mundo Dejando todo botado Leonel Sánchez En épocas también difíciles Se puso la camiseta De la selección Zamorano no lo hizo Zamorano privilegió Descansar En el comienzo De Azcar Gorta En el 95 Y a mí todavía me duele eso Sí Pero sabés qué Yo creo que también Hay distintas aristas Para comparar Como decís tú Las comparaciones aquí Terminan siendo media odiosas Tenemos tan poco Que tampoco vale la pena Ponerse a comparar tanto O a criticar uno por otro Pero siento que hay Distintas trascendencias Futbolísticamente Zamorano Obviamente está en un peldaño Inferior al del matador Sala Al del mismo Elías Figueroa Arturo Vidal Yo siento que futbolísticamente Por condiciones futbolísticas Como jugador Iván Zamorano Quizás está en un peldaño Más bajo Pero como capitán Como trascendencia Como lo importante Que fue para la selección chilena Ahí Iván Zamorano Le saca ventaja a cualquiera Y termina siendo ahí Un tremendo referente De la selección chilena Y si vamos al grueso final De lo que estábamos hablando Respecto a Alexis Sánchez Para mí también queda Un poquito más abajo Y para mí siguen siendo El mejor de la historia Elías Figueroa Y Arturo Vidal Me parece que Arturo Vidal Está ahí Como calidad futbolística Por trascendencia Ahí yo pongo a Arturo Vidal Junto a Elías Figueroa Y siento que ellos Son los que se roban Un poquito la película Es que Arturo Vidal Tiene algo Que es por lo mismo Que reclama Alexis Sánchez Es Muy Muy Aparte de Saquemos Saquemos de la discusión Que son Monstruos O sea Que tenemos que ir A darnos cunetazos En los dientes A la calle Por haber vivido Y haber disfrutado A esta generación Con Vidal Con Bravo Con Gary Con Alexis Con Charly Arangui Con todo ello Cunetazos Ver Ver a Mago Valdivia Para mí Era una locura O sea Yo todavía Me meto y veo Videos de 20 minutos De Valdivia Jugando en Palmeiras Jugando en Colo-Colo Vacunando a la Católica El hoyito a Fuchile En la Copa América del 2015 Todo 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 Pero Pero Vidal Lo que hace que marque La diferencia Es Que es un tipo Mucho más mediático Es un tipo Más extrovertido Es un tipo Que habla Es un tipo Que sale Corriendo Y va donde la galla Y se pega el pecho Y tira la camiseta Alexis Sánchez Era como más De freno de mano Más retraído En ese sentido Recordemos Acuérdense cuando Alexis Sánchez Firma por el Barcelona Arturo Vidal Firma por el Por la Juventus ¿Se acuerdan de esa época? Sí Sí Y Alexis Sánchez Se cortó el pelo Viola Llegó vestido Con polerita Piqué Con botoncito Y pantaloncitos De tela Y Arturo Vidal Se hizo el permoitano Más grande Se lo peló más Se hizo el rebaje La barba Y llegó como Como rockstar Es como Llegó como Para los que les gusta El básquetbol Llegó como ¿Cómo se llama este? El que juega Los Chicago Bulls Ah Dennis Rodman Como Dennis Rodman Era como el Dennis Rodman De la época Voy a aparecer en otro Pero esa Es como el Kyrios En el tenis Talentosísimo ¿Caché? Pero que Mediáticamente Siempre van a estar atentos a él Eso es lo que pasa Con Arturo Pero como futbolista Ya ahí nos vamos a meter En otra Arista Siento yo Más allá de lo que estamos hablando De la historia del fútbol chileno Y quién fue más trascendente O quién ha sido más trascendente Con el lugar que tiene Alexis Pero Como futbolista También tenés que ser Parte del negocio También tenés que ser parte del negocio También tenés que hablar Tenés que Compartir Con los hinchas Tenés que generar vínculos En redes sociales ¿Tú crees que Alexis Sánchez Si hubiera tenido un vínculo Más cercano con la prensa Si hubiera tenido un vínculo Más cercano con los hinchas Lo hubieran criticado Tanto como lo criticaron En Italia O lo hubieran basureado Tanto como lo basurearon En el Barcelona Cuando Fue tremenda figura Cada vez que entraba Era súper importante Súper decisivo Pero también tenía que ver Con esa lejanía de Alexis Que no habló nunca No habló nunca No habló con nadie Nadie sabía que existía Alexis Sánchez Pero hablaba dentro de la cancha Ya Pero también Tiene que ir de la mano Con lo futbolístico O sea Tiene que ir de la mano Tu personalidad Con lo que así Dentro de la cancha Con lo que así Fuera de la cancha Y está bien Pero Alexis Sánchez Es un santo Fuera de la cancha O sabemos que es un santo O por lo menos No se ha visto envuelto En escándalos Como los otros No lo han pillado Hasta el momento No lo han pillado Sí Dejémoslo en que No lo han pillado Por lo menos Pero Pero también Tenés que darle Un poquito más O sea Los likes como ayer Que te presentan Más encima Habláis medio enojado Entonces También tenés que darle Un poquito más A la gente Pero es como La diferencia ¿Quién es la mejor? Oliver Atom O Steve Huga Oliver Atom Ahí Me acabáis de encontrarlos Arturo Real Es Steve Huga Siempre está ahí Siempre está ahí Siempre está ahí Talentosísimo Bueno Se echa el equipo Al hombro Lucha Va a salir adelante Va contra la adversidad Pero el Teolita Siempre Siempre Lo se lo va a apurar Al final Ya Pero ahora Alexis Sánchez Va a tener Ojalá que no Pero suponte Que tiene Un par de partidos Malos en Francia Y Alexis Sigue con su dinámica De no hablar De no aparecer En redes sociales De subir esos Videitos medios Místicos Y bien lejanos De la gente Lo van a empezar A criticar al tiro Se les va a pasar El amor al tiro Tenés que fomentar También esa relación Y me parece que ese Ha sido un gran error De Alexis Sánchez También Para no Tener mayor Trascendencia A nivel mundial O sea En el Inter Era más importante Lautaro Martínez Que Alexis Sánchez Y también tiene que ver Con lo que va generando Si el fútbol Es un negocio Pero el fútbol Es un negocio Muchos juegan Por cuantas camisetas Fender Si también Te parece Carlos Piratini Que hagamos un corte Que se nos pasó Volando la hora Me gustó Me gustó esta discusión Estuvo buena esta discusión Y la podemos Seguir más adelante También porque está bueno Aquí viendo Quién es el más importante En la historia Del fútbol chileno Hablando de Alexis Sánchez Y su queja Y respecto a que no ha sido Sumamente valorado Acá a nivel nacional ¿Te parece Carlos? Yo lo quiero Si yo también lo quiero Pero para mi Asturo Vidal Junto a Elías Figueroa A los mejores de la historia Hacemos un corte Y seguimos con más Prensa Fútbol En Radio Z No me pasen No me dejes el piso Yo sé que tú Tienes poco tiempo Pero tranquilo Que te fa el listo Te regala Más momentos Plato italiano Plato casero Platos muy ricos Plato chileno Y el secreto Mejor guardado Es que son Libre de sellos Pronto podrás decidir El 4 de septiembre Deberás votar Si apruebas o rechazas La propuesta de texto De nueva constitución Deben votar Todas las personas Habilitadas para sufragar Porque en este plebiscito Votar es obligatorio Para votar Es clave saber dónde Ya que tu mesa No será la misma Y tu local Puede haber cambiado Revísalos A partir del 13 de agosto En Cerval.cl O llamando al 606.166 Porque tú decides Vota Servicio Electoral De Chile Cerval Seguimos con Prensa Fútbol En Radio Z Jueves 11 de agosto Capítulo 299 Prensa Fútbol En Radio Z Que lo hacemos Junto a PF Alimentos Receta del Abuelo Polla Experto Y Polla Gold Que nos acompañan aquí Cada vez que nos juntamos Hablar de la gordita regalón Y que también Por ejemplo Nos acompañan Cuando vemos partidos Comiendo cosas ricas De PF Alimentos De Receta del Abuelo Apostando también Seis que El mismo humo Como que el que me tiraron Ayer Que Marcelino Ya estaba en carpeta Para el mercado de invierno Para pasar a la Premier Bueno Ya un partido y medio Patió un penal espectacular A Loparenka Con una personalidad Increíble Admirable Jugando bastante bien Pero bueno Ya me lo están poniendo No Si el West Ham Lo quiere Bueno El West Ham Quiere a todos los chilenos Y a Pelegrín Lo echarlo hace dos años No Paren Meldoze Paren Meldoze Paremos Paremos de mentir Con eso Ahora Más allá de eso Lo de Marcelino Extraordinario Como picó la pelota Me gustó esa personalidad Como se ha mostrado En estos partidos Que ha jugado En el Norwich Así que muy pero muy bien Lo de Marcelino Núñez Que siga así Y mejorando Y ahí también El camino Lo va a terminar Llevando A la Premier Mencionamos un rato También lo de Arturo Vidal Que ya está metido En las semis De la Libertadores Junto al Flamengo Esperemos que para la semis Ya esté como titular Consolidado De este Flamengo Que viene ahí en rodaje Meldo tiene que salir Meldo tiene que salir Sí Pero en cualquier momento Ahí Vidal Va a terminar siendo titular Por algo Lo fueron a buscar Para ganar Estas Libertadores Está buena Estas Libertadores Carlos Aprovechemos de unirlo También con lo que pasó Anoche con el Palmeiras Y el Atlético Mineiro De Eduardo Vargas Que el Palmeiras Lo gana en definición A penales Pero En una jornada Media heroica Porque se había ido Expulsado Danilo Escarpa El Mineiro Con dos jugadores más Había generado Re poco peligro Con un par de remates De media distancia El tiro El tiro en el minuto 89 El centro que pega en el palo Pero ese fue al final Porque yo te digo Antes de eso Y en los minutos 79 Ingresó Eduardo Vargas Eduardo Vargas Para darle peso ofensivo Ahí al Atlético Mineiro ¿Qué alcanzó a hacer Eduardo Vargas? Una asistencia Al mismo Hulk Que tú mencionaste Que fue antes Que fue un remate Ahí que se fue cruzado Tres patadas Un encontrón con el árbitro Y se fue expulsado Eduardo Vargas Que hoy día ha sido Súper, súper criticado Por la prensa brasileña ¿Qué te pareció ahí El desempeño de Vargas? Me parece que entró Totalmente desenchufado En el partido No sé No entendió Lo que necesitaba El partido Y el Mineiro también O sea El Palmeiras jugando Con nueve Le cerró los caminos Y no fue capaz De generar grandes ocasiones Más allá de la que Decís tú De Hulk Que fue un centro Y que por poco Se termina metiendo ahí En el arco Del Palmeiras O sea El Mineiro ayer Fue un equipo torpe Un equipo Absolutamente torpe Porque ya De partida Yo pensé Que a Scarpa Se lo llevan preso Después Oye Yo he visto Matas criminales Y la de Scarpa Ayer Impresionante Lo de Danilo El gol anulado Tuvo mucho El partido Tuvo mucho Fue un partido Muy, muy, muy Entretenido Partido de Copa Partido de Copa Las bancas Metiéndose a pelear Todos calientes Todos puteando al árbitro Julio Bascuñán En el bar Que algo le apuntó Ahí en la En la primera expulsión Sí No, no En ese sentido El partido era Claro De dos equipos Que están peleando Además el Brasil Lirado Del mejor equipo El mejor equipo De Brasil En los últimos dos años Y Creo que hubo oficio Hubo mucho oficio Del Palmeiras Y un equipo Torpe Ciego Que no supo No supo encontrarle La vuelta Rotó mucho la pelota Sin profundidad Cuando entró Eduardo Y le metió Poca intensidad Empezó a meter violencia Y poca intensidad Velocidad Pero sin intensidad Y no tuvo Provocaciones claras De ganar el partido Y lo de Eduardo Arga De verdad Yo no soy quien Porque me habían expulsado Un par de veces También Sobre todo en el último tiempo Por el Charmedo Pero Sobre revolucionado Completo Completo Pegó una chuleta Pegó un coscacho Y después En un foul Que fue foul En la última jugada Del partido O sea Termina No sé qué le dice Pero le pega unos gritos Con los ojos desorbitados No Mal Expulsado Y para afuera Y pasó Pasó el Palmeiras Y pasó el Palmeiras Y espera rival De estudiantes Con Paranaense Pero con lo que hemos visto De los partidos De cuarto de final Hay que ganarle El Flamengo Sí Bueno Va a terminar siendo Como lo comentábamos Un buen rato La final Palmeiras Flamengo Seguramente Porque por el otro lado El Flamengo Va a enfrentar A Vélez Sárfil También ahí Por las semifinales Del torneo Te hago una apuesta Te hago una apuesta Ya Entre la ida y la vuelta Cuatro goles de diferencia En la suba total De los 180 minutos Flamengo Flamengo A Vélez Sí Sí Ya Te la doy Te la doy Te la doy Yo voy a decir Que van a hacer menos Pero Pero Solo por llevarte La contra Es que parten jugando En Brasil Y ahí Ahí le va a hacer mínimo Y ahí ya te comiste Te voy a comer dos Te van a ganar por dos Y en la vuelta De tener que salir Cuarta de la ida Y te van a Y entre Pedro Oye Que Como un futbolista Banca Porque tenía dos monstruos arriba Se te lesiona el titular Entra en reserva Y te guía el peso del equipo No ofensía O sea hasta Gaby Volta Perdió con Pedro Es impactante Y Y más encima Tú ahí Y lo más divertido Todo Es decir Cambio En Flamengo Y sale ¿Quién sale? Sale Pedro Y quién entra Everton Campeón de América Del 2019 Es que ahí no podéis competir Con esos equipos Como tienen los planteles Sobre todo El Flamengo Ahora mismo Y también el mismo Palmeiras También son un equipo Súper consolidad En el Palmeiras También No dejar de mencionar Lo de Kusevic Perdió mucho Mucho terreno Ni siquiera ayer ingresó Cuando intentaron cerrar el partido Metiendo centrales No ingresó Benjamín Kusevic En el Palmeiras Otros chilenos También Otros chilenos También por el mundo Carlos Lo de Claudio Bravo Estamos ahí a la espera De que lo puedan inscribir El Betis Porque todavía No está seguro Que pueda jugar En el estreno En la liga Por los problemas económicos Del Betis Pero Pellegrini ya anunció Que Claudio Bravo El primero en la lista De todos esos futbolistas Que no han podido inscribir Por déficit financiero También Así que Ahí está la espera Lo de Claudio Bravo Y Si nos vamos de lleno Aquí a la competencia local Porque para qué vamos a contar Lo del Real Madrid Que sigue ganando Que llegó a 98 títulos Que es el equipo Más ganador del mundo Que ya se acostumbró De la mano Benzema A sumar corona Cerquita ya De los 100 títulos El Real Madrid Nos metemos también A un equipo Que venía con 4 títulos Que tú pensabas Que podía ser el Penta Este año Pero que se desinfló Completamente Y me parece Que Ariel Holland Todavía no le encuentra A la vuelta Porque sigue explicando Que están en rodaje Primero faltaba la pretemporada Y ahora prácticamente Una pretemporada Pensando en el 2023 Yo encuentro que lo de Holland Ha sido bastante pobre Ha sido bastante pobre En su regreso A la Universidad de Católica No Dejen a Holland tranquilo Dejen a Holland No, de verdad De partida Se empezaron a ir Hubo cambios Se fueron futbolistas Llegaron jugadores nuevos Y yo creo que Católica Está venciendo la pretemporada Y jugando El campeonato nacional Como partido amistoso Pensando en el 2023 Para encontrar De partida Cambió el sistema de juego Sí Ya no tenemos Ya no tenemos El 4-3 4-3-3 No Ahora Católica Está jugando Con un 4-1-3-1 Prácticamente O con un 4-2-3-1 Una cosa así Y yo veo bien Prospectado a Católica Sí Yo veo Lo miro Pensando en la plata Que está juntando Para el 2023 Yo me acuerdo El último semestre Con Salas Después del Bicampeonato Que Católica Lo hizo muy mal Y al año siguiente Se potenció En lo justo y necesario Porque vendió Muchos futbolistas Entre esas Vendió el Nico Castillo Que le sacó buenas lucas Que lo vendió Y Católica vino A ganar 4 títulos De nuevo Yo creo que En estos momentos Católica no es Actor del torneo Nacional 2022 Católica ya le bajó La cortina Y el objetivo Es sacar la mayor Cantidad de puntos Para poder tener Copa Internacional En el próximo año Sí, totalmente Y ya están En la planificación 2023 Pero encuentro Que una mirada Muy conformista De la Católica Pensando que Holland venía Y todos apostaban A un repunte De la Católica De Ariel Holland Que Colo Colo Ia empezar a tiritar Ahí en la punta De la cima Al torneo Pero llegó Holland Y seguimos viendo Más de lo mismo Más allá de que Le vendieron Futbolistas Carlos Yo siento que El funcionamiento De Católica Todavía no está ajustado Y me parece que Holland todavía No se siente En propiedad Con este plantel Un plantel Que ya no juega Como son los equipos Que le gustan a Holland Como le gustan a Holland A los equipos Intensos Que aprieten Que sean muy rápidos Y tenía un medio campo De la Católica Que no es para nada rápido Juega el Nacho Saavedra Que está jugando A dos por hora Luciano Agüed Que tampoco te mete Cambio de ritmo César Pinares Que viene falto de fútbol También Y que también juega Ahí a un ritmo Medio cancino Entonces Yo creo que a esta Católica Le falta un poquito De remesón Y ser un poquito más La mano de Holland Que no se ha notado En nada En su regreso A San Carlos La Católica tiene que empezar A vivir el proceso Que vivió Colo Colo Rejuvenecer el plantel El otro día Habíamos un equipo Que tenía promedio 32 años Un equipo titular Y ahí Y donde más Tiene que meterle mano En el sector del medio campo La Católica Necesita urgente Un lateral izquierdo Y necesita urgente Un volante mixto Mucho más joven Porque ya sabemos Que el Chama se retira Se fue Marcelino Se fue Valencia Se va Tapia Yo creo Por ahí escuché Que Colo Colo Quiere comprar un porcentaje Del pase De Bruno Bartichotto Sería un error Porque Bruno Bartichotto Tiene que ser el 9 de Católica El próximo año Pero si cuando está en Católica No juega Lo mismo que el Pero van a volver Y lo que están haciendo Este segundo semestre Le demuestra a Católica Que tienen que ser parte Del plantel Y tener mayor protagonismo El próximo año Pero para ser Banca de Aravena Después de ser titular Uno en Palestino El otro en Ñules Me parece que Es un retroceso Para ellos Es que el sistema Nueva Católica Te da El sistema Nueva Católica Te da Yo creo que te da Para jugar Como Que es muy parecido A lo que está haciendo Lo que hace el Marsella Con dos volantes Que vienen desde atrás Acompañando al 9 Y a mi se me ocurre Que esa línea de 4 Que vendría Atrás del 9 Va a ser Tapia Por un lado Va a ser Pinares Sería Alexander Aravena Y me falta Un jugador Por la derecha Porque ya sabemos Que no va a ser No va a ser No va a ser El Chapo Fuen salida Entonces Sí Yo creo que De verdad Por ahí Si Clemente Montes También empieza A dejar atrás Las lesiones Puede ser Una buena oportunidad Una buena carta Para esta Universidad Católica Que le falte Un poquito más De intensidad Recuperar Lo que era El fútbol De Ariel Holland En su minuto Vamos leyendo A la gente Carlos Porque también Está muy Pero muy activo También acá En las redes sociales Por acá Nos preguntan Que hay de cierto El partido entre Brasil Y Argentina No se va a jugar Porque ya las fechas Están muy encima Solo castigo monetario Nada más No se juega Acordaron las dos federaciones No jugarlo Así que Resta de 15 puntos Para cada equipo Y ni así No alcanza Ni así Ni así Clasificamos al mundial Vamos a buscar a Carleso De nuevo Por acá Jorge Alagro Dice Buenas capos Para este 10 sábado ¿Con qué resultados Se la juegan Entre Curicó Versus la Universidad de Chile Yo como Curicano Gana mi Curicó Dos por uno Y si para mí Es más importante De la historia Del fútbol chileno Es Don Elías Y King Arturo Dice por acá también Jorge Alagro Yo estoy preocupado De otro partido Yo estoy preocupado De el clásico El partido de la fecha Porque el que pierde Le tiene que hacer La mano a la U Juega la Serena Guachipato Y yo creo que Vuelve a perder Guachipato Vuelve a perder Guachipato Yo Tengo una apuesta Con un grupo de amigos Y le hicimos hace dos semanas ¿Quiénes descienden? Y yo tengo Pese a que está A siete puntos del descenso Yo tengo a Guachipato Y Coquín ¿Y sabés qué? Y aquí fuera Para los hinchas de Guachipato Que se van a enojar Guachipato merece descender Si el año pasado Descendió en cancha No debería estar jugando En primera Guachipato Sabemos por qué Se quedó en la primera edición Ahí hubo todas estas gestiones Ocultas también Para que se quiera en primera A Y Guachipato también Tiene que irse Y viene en franco descenso Después de cinco partidos Al menos sin ganar Cuatro derrotas consecutivas Así que Guachipato también Creo que va a terminar Yéndose a la B Esta fecha está buena Esta fecha está buena Porque mira Juega Guachipato a la Serena El que gana Prácticamente Va camino a salvarse Juega la Calera con Antofagasta Que es más o menos La misma dinámica El que gana Va camino a salvarse Colo Colo Tiene un partido complicado Complicado Con Palestino Que el Audi Le montó la vuelta En el segundo Y para la semana pasada Católica Tiene la suerte Del COVID O la mala suerte De O'Higgins Porque O'Higgins Tiene muchos jugadores Con COVID Entonces Debería sumar Y la una Perdón eso de O'Higgins Son seis bajas Para que la gente Lo tenga claro Pensando en el partido Así que si la Católica No gana hoy día Con un O'Higgins Con seis bajas Y ahí es para preocuparse De Holand Tiene dos jugadores Contagiados con COVID Castigados Al Tuco Hernández Grillo Y también A Matías Donoso Y tiene desgarrado A Facundo Castro Así que son esas seis bajas Las que tiene O'Higgins Y Soso Con un y medio Fuera del club También También O sea Pero El verdadero partido De la fecha Creo que Es Curicola U En la historia De la U en Curicó La historia De la U en Curicó La historia De la U en la En la séptima región Recordemos El 89 El ascenso Y Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que gana Curicó Yo también Yo también creo que Curicó Se va a sacar los balazos De las últimas fechas Para seguir metido arriba Y me parece que la U también O sea Si bien mostró Una leve mejoría En el primer tiempo Con la Unión Española Le sigue faltando Le sigue faltando Esta U Que no va a tener A Neri Domínguez Que pensaron adelantar Su recuperación Pensando en este partido Pero No 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 Respondió bien A los últimos testeos Médicos Así que Va a seguir Fuera Neri Domínguez Álvaro Orum Ayer estuvo con una Sobrecarga muscular También puede llegar Ahí medio tembleque Para el partido Con Curicó Así que Está complicado El panorama Para la Universidad de Chile Aquí La U tiene que empezar A apostar a los de arriba A la juventud Que le da a Sadie A la juventud Y la rebeldía Y la irreverencia Que le puede dar Osorio Aportar también ahí A lo que hace Ronnie Fernández Que sabe que va al sacrificio Que pelea Que tranca con el ojo Que desordena Todo lo de arriba Y me parece que ahí Tenés que acompañarlo Un poco más Sumar a Pablo Arangui No sé Uno más Que pueda estar ahí El Jason Vargas También que es un futbolista Que más allá De que no ha rendido En la U Puede ser una solución Ahí acompañando A Osorio A Sadie Y a Ronnie Fernández En el ataque Yo creo también Y son partidos claves Esta fecha Es clave para todos Porque son puros duelos directos El único que no es duelo El único partido Que no es duelo directo Es el de Coquimbo Con Coquimbo Con Cobresal Todos los demás Porque Católico Higgins Si Católica lo gana Saca O'Higgins De la Copa Sudamericana Y se mete Católica Ederton Audax Exactamente lo mismo Curicola U Uno que quiere seguir Prendido arriba Otro que Necesita zafar debajo La Galera Antofagasta Los dos Ahí peleando las veías La Serena Guachipato Capaz que hagan un pacto De amigos y empate Colo-Colo palestino Creo que es el partido ¿Apost ahí en ese partido? ¿En el de la Serena Guachipato? Una triple Sí, sí No me caso con ninguno No, no Ahí puede pasar cualquier cosa ¿Puede generar más plata En el 2023? La Serena Guachipato Ya, listo Colo-Colo palestino Y un lenzo unión Cierra la fecha El domingo a las 8 Buena fecha Buena fecha Interesante fecha Ya, hagamos Hagamos rapidito Carlos Aquí como Como te imagináis La fecha Vamos poniéndole aquí ¿A quién le ponís Tus fichas? ¿La Católica o Higgins? Local La Católica Coquimbo Cobresal Visita Audax Everton Local Curicola U Local Unión La Calera Contra Antofagasta Empate Empate La Serena Con Guachipato Vamos La Serena Carajo Coro-Colo palestino Empate New Lens Unión Española Ese es el partido Es el único partido Que yo te diría No tengo un gol No tengo un gol Porque son Muy buenos equipos Pero un poquito irregulares Ese partido puede terminar 4 a 4 O 4 a 0 Con algún equipo Y hasta 0 a 0 No, lo va a ganar New Lens Ponle la ficha A New Lens La Unión Española Y se viene desinflando Oye, mira Gana New Lens Empata Colo-Colo Quedan A 4 puntos Después Colo-Colo Pierde Con Católica Y queda un punto Ay, se le cortó Carlos Piratini Quiere hacer sufrir A todos los hinchas De Colo-Colo Pero Si usted le hace caso A Carlos Piratini Que anda certero Con todos los resultados Valle juega La cartilla ahí De Polla Experto El partido único De la fecha Valle juega Guarda su ticket Y después lo ingresan A expertoexperience.cl Porque lo que pasa en Catar No se queda en Catar Carlos Piratini Van a viajar 13 personas ahí Para armar un equipo Una delegación completa Con Cafú a la cabeza Van a jugar un partido Ahí En Allá en suelo Catarí Después van a ir A ver un partido De la Copa del Mundo Y vaya a vivir Una experiencia ahí Como futbolista Profesional Así que lo que pasa En Catar No se queda en Catar Juegue ahí En expertoexperience.cl Porque como siempre Con experto Juegue Carlos Piratini Y yo sé que también Tú Estás preparando Un menú Ideal hoy día Para esperar La Libertadores Para esperar El partido de la Católica ¿Con qué nos va a sorprender Hoy día Carlos Piratini? Supongo que con PF Alimento Y receta del abuelo Que eso no puede Faltar en la casa Pero por supuesto Rodrigo Bajardo Hoy día Pastel de papa De PF Listo Espectacular Exquisito Delicioso Cinco minutos Al horno Mira Termina el programa Voy a buscar a mi hija Pero antes de eso Pum Pongo El pastel de papa En el horno Me voy Vuelvo Y saco el pastel de papa Del horno Hija Isabela A comer Listo Ay papá Que cocina rico Si todo para ti Hija mía Eso es PF Listo Productos ricos Exquisitos De derecho a la mesa Y sin sellos Que maravilla Que maravilla Y los productos De PF Alimento Y para la tarde Carlos Piratini Te recomiendo Una hamburguesa Ahí sabor americano De receta del abuelo Para que vaya El partido de la católica El último partido de la católica Por el torneo En San Carlos de Apoquindo Porque hay que recordar Que con Everton Va a ser el último Con Autaxi Italiano Va a ser el último El último partido Del San Carlos de Apoquindo Antes de su remodelación Pero ese va a ser Por Copa Chile Así que con la emoción Tengo una duda Hoy día No sé si ver El partido de católica O ver el partido De estudiante Compararense Porque después De todo lo que he visto Te puedo Te puedo decir Que a lo mejor No vamos a tener Final brasileño ¿En serio? Y después de haber visto Que Autaxi lo tuvo Me va a doler En el alma Ver a estudiantes En la final De la Copa Libertadores Pero es un Viste el partido La semana pasada ¿Cómo se defendió Ese estudiante Contra Paranel No podían entrar Y más encima Fueron a Brasil Les empataron Les manejaron En el partido Y hasta le pegaron A la Obrasuma ¿Qué equipo más jodido Pudieron el pincha? ¿Qué equipo más jodido El pincha? Bueno Lo llevan en la sangre Esa historia De los pincharratas Ahí también Que saben jugar La Libertadores Saben hacerte daño Te pegan Te ganan La hacen toda El equipo Estudiante de la plata ¿Tú pensás Que va a pasar Estudiante En estos cuartos Finales Contos? La gente También participa Con nosotros También acá Pongale agito Se ríe Respecto al triunfo De la Universidad Católica Hoy día Que anunciaba Carlos Piratini En el duelo De la Católica Con O'Higgins Que abre la fecha 22 del campeonato Nacional 2022 Que tiene a Colo Colo Como líder Del torneo Seguido ahí De Ñublense A 6 puntos De distancia Y Curicó Tercero También con 36 unidades Y en el fondo De este torneo Lo que mencionaba Carlos hace un rato Coquimbo Con 16 unidades Y Antofagasta Con 18 Y hay que recordarle También a la gente Carlos Piratini Que este fin de semana También vuelve El fútbol español Así que también Vamos a tener ahí La liga española Para disfrutar Más y más fútbol Este fin de semana Y vamos a tener ahí Muchos más temas Ahí para ir Comentando también En esta temporada También que Se viene con un Barcelona Encabezado por Robert Lewandowski Que espera ahí Quitarle El dominio al Real Madrid ¿Cómo veía este Barcelona Carlos Para esta temporada? Depende Depende Si la queja del Real Madrid Surte efecto Sí Ahora Es súper misterioso El Barcelona Estaban quebrados No tenían plata No tenían nada Van y compran A Robert Lewandowski Van y fichan a otro Y van y fichan a otro Y siguen sacando plata Y tú no sabés de dónde Es que por eso El Real Madrid Hizo lo que hizo Y ahora están desesperados Porque De Jong Se baje el sueldo Porque tiene la escoba También dentro del plantel Los hinchas van Y lo putean En el entrenamiento Me parece que ahí Ya el Barcelona También está Dando señales súper Erradas Respecto a sus futbolistas Que los que están en casa Que tienen un contrato firmado Se bajen el sueldo Y vayan a buscar Otras estrellas Por más plata Es raro Para toda la movida El Barcelona Es complejo Es complejo Pero yo te quiero plantear Un desafío baja Queda un mes Quedan cinco semanas Para fecha FIFA Chile va a jugar Dos partidos ¿Debemos jugar Con lo mejor que tenemos O proyectar el equipo 2024? Nos conversamos El otro día Con niños nuevos Tienen que ser Puro equipo nuevo Caras nuevas Caras renovadas Esta selección chilena Pero te parece Que lo analicemos El próximo martes Carlos Peralini Con más tiempo Tengamos Mira Trae tu equipo Porque Tu equipo Que debería jugar Pensando en el 2024 Tu equipo titular Perfecto Más cinco reservas Cinco jugadores Cinco reservas Dale Dale Me parece Me parece Y ahí discutimos Con la gente Porque viene nómina Dos semanas más Entonces Veamos Veamos Y le ponemos Una FF A todos los que son De ese correcto Esperemos Que la nómina La haga el Totoderizo Si en esta pasada Y acá los Peralini Nos juntamos El próximo martes Un abrazo Buen fin de semana Para todos Sigue la buena vida Y sigan la compañía En la Radio Z Que estén muy bien Nos vemos Chau Chau No me pasen No me dejes Mi sol Yo sé que